Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Miren, me apareció algo muy interesante que les puede venir bárbaro. Hay algo en literatura que se llama grafismo intencional. Acá Jorge Domínguez en su cuento está trabajando y dice, hay un hombre que va a poner un aviso en el diario, dice completar con letra clara la imprenta, ¿ven? El tipo tiene acá ya para escribir. Es un mensaje publicitario para poner en el diario. Descolgí una biromia para mostrar, escribí y tiran un formulario para anotar las cosas, ¿no? Completar con letra clara la imprenta, símbolos religiosos y correspondientes, católicos, apellido, nombre, apodo, titular, profesor, y va todo él como va llenando cada una de las cosas. Y yo le digo, mira, hay algo que se llama grafismo intencional. Vos podés poner, y esto se lo digo a todos, ¿no? Podés poner formularios, marcas, logos, palabras escritas con, digamos, como si fueran autógrafas. Así que, bueno, eso viene muy bien porque le da mucha verosimilitud. Fíjense, por ejemplo, en el final de Carrie, como Stephen King pone al final de todo, y perdón por el spoiler, el certificado de función de Carrie White, nada menos. Bueno, me está reclamando la gente que viene abajo, así que tengo que terminar el programa por hoy. Pero que quede claro, grafismo intencional, una hermosa herramienta. Señores, sigan poniendo likes, compartan el programa, el canal está con todo. Ya pasamos a los 15.000 suscriptores hace rato. Por ustedes y gracias a ustedes.